Si quieres saber los ingresos, casas, autos, estilo de vida lujoso y patrimonio neto de Jason Stattan en 2022, quédate hasta el final de este video. No olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así es la lujosa vida de Jason Stattan en 2022. Patrimonio neto Hoy en día el patrimonio neto de Jason Stattan se estima en 90 millones de dólares. Cuando se combinan con su pareja de toda la vida, Rossi Huntington-Whiteley, los dos tienen un patrimonio neto de 120 millones de dólares. Técnicamente no están casados, incluso después de estar juntos desde 2010. Jason Stattan nació el 26 de julio de 1967 en Inglaterra. Su madre Eileen era bailarina y su padre Barry vendía artículos callejeros. Stattan jugó al fútbol para la escuela primaria local. Antes de convertirse en una estrella de acción de fama mundial, Jason Stattan originalmente siguió una carrera en el buceo y fue miembro del equipo nacional de buceo de Gran Bretaña durante 12 años. Un agente vio a Jason en 1998 y su carrera frente a la cámara despegó casi instantáneamente. También hizo un poco de modelaje al principio de su carrera para la línea de ropa French Connection y posteriormente fue descubierto por Richie. Richie eligió a Stattan para un papel protagónico una vez más en Revolver. Sin embargo, fue un fracaso crítico y de taquilla. En 2008, las actuaciones de Stattan en el robo del siglo le valió muchos elogios y lo colocó en la categoría de estrella de acción en todas reglas. La casa de Jason Stattan. Estaremos viendo rápidamente su casa ubicada en Malibu, California. Esta casa tiene un valor de $4.450.000. Ha sido renovada y modernizada recientemente con los últimos acabados y accesorios de lujo. Los sistemas de energía solar de última generación incluyen un muro de energía Tesla y una estación de carga Tesla. Tiene la vida contemporánea en la playa de Malibu con la inspiración estilística de las residencias de mediados de siglo. Esta elegante casa adopta la mejor vida interior y exterior de California y un diseño temporal. Las características interiores incluyen una sala de estar con vista al mar con una acogedora chimenea, una amplia terraza al aire libre, una cocina gourmet completamente equipada con electrodomésticos de primera línea y elegantes pisos de madera en todas partes. El flujo abierto del dormitorio principal se extiende hacia la exuberante vegetación a través de las puertas corredizas y los terrenos privados incluyen un jacuzzi, una gran piscina climatizada y un patio con césped perfecto para el entretenimiento. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este vídeo. No olvides suscribirte.